¡Que no baila bien! ¡Que no baila bien! ¡Que no baila bien! ¡Caballito! ¡Caballito! ¿Dónde está? ¡Venga Miguelete! ¡Miguelete! ¡No bailo bien! Bueno, pues cántanos una canción ¡Que no bailo bien! ¡Cántanos una canción del cole Miguel! ¡Venga! ¡La canción del cole! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pruida si no está grabando nada! ¿Estás buscada para la gente? ¡Miguelete! ¡Miguel! ¡Canta una canción del cole! ¡Miguel! ¡Esto es de la sá. ¡Tú sabes quién pone la muñeta! ¿Sabes? ¡Eso es cierto! ¡Sí! ¡Sí! ¿Tienes que bailar, Miguel? ¿No es que te? ¡A ver si ya no me lo pasé! ¡Haga la luz que está bien, está siguiendo! Porque si no, no te vemos, si no, no te vemos. ¿Cómo? ¿Estás siguiendo la música? ¿Estás siguiendo la música? ¡Venga! ¡No por arriba! ¡Shh, por arriba! ¿Tienes que tensión? ¡Echo! ¡Echo que muchos! ¡Me siento igual a 39, ¿no? ¡ YouTube! ¡Te suscricuate con el ombro! ¡Oh, veo! ¿Estás siguiendo la música? ¡Tengo los videos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!